Entonces, si no confiabas, ¿qué hace en agua? Pues sí, es una muy buena pregunta. Pero ella dijo a ti. Aleska, fue que le dijo no agua en general, fue Aleska, que no confió de principio en Aleska. El día de hoy, en la casa de los famosos, Aleska le está iterando con todo a Geralee, ya que menciona que cuando Lupillo y los demás estaban en la sala de la iluminación, ellos estaban ahí viendo en el sofá las preguntas y todo esto, pero después llegó un momento donde Maripiri empezó a pelear con Geraldine y ella de igual forma, con lo cual Melaza menciona que él junto a Alana mejor se fueron al patio para no estresarse, pero también ellas mencionan que fueron al patio y seguían ahí tirándose, donde Aleska menciona, pues ella dijo que no confía, entonces si no confía, ¿qué hace aquí? Con lo cual Alana y Melaza dicen, no, 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 ella dijo que no confió en ti, y no que no confiara en agua, así que Aleska ahí queriendo poner la semilla, y menciona lo que es Aleska, que Geralee dijo que yo me había reconciliado con Alana por conveniencia, con lo cual Aleska dice, ¿cuál conveniencia? Incluso me hace pensar que ella está aquí en agua por conveniencia, e incluso le regaló unos zapatos a Alana y ella sabía lo que hacía, poco a poco se quería acercar, y Aleska dice, Geraldine solamente está en agua por Alana, y ella lo sabe, con lo cual Alana dice que no, que está en general, pero Aleska dice que no, que Geralee está por conveniencia y solo por Alana. Además de esto, lo que es Lupillo Rivera menciona, pues creo que van a eliminar a los nuevos, con lo cual Aleska dice, deberían eliminar a los nuevos, primero uno y luego otra, y es como, ¿es en serio? Hacen referencia a que primero Paulo y luego Geraldine, con lo cual Lupillo Rivera de igual forma pone la semilla, yo creo que ella se va a querer cambiar para allá con Paulo, y bueno. Vamos a llegar. Pues yo creo que se van a ir todos los nuevos. Deberían. Y como puedes ver, ya de una, lo que es también Lupillo está descartando a Geraldine, así que Aleska le echa con todo el puño las semillas, para que estén ya en contra de ella, pero muy bien Alana y Melaza, ya que mencionaron, sí, dijo que no confía, pero en ti, no en agua en general, y es como, toma, toma, guantecito blanco para ti Aleska, pero Lupillo ya está dudando de la lealtad, y menciona que, bueno, le encantó a Aleska que Maripili le dijera sus cosas en ese momento, por lo cual Aleska dice que yo también le tuve que haber dicho las cosas que también pensaba en ese momento, y le dije algunas cosas, me faltó decir que era una persona convenienciera que estaba aquí en el agua, y llegó como paracaídas. Como puedes ver, sí, ya Lupillo de una vez descarta a Geraldine, o se va para allá, o Paulo para acá, pero bueno, vamos a ver lo que sucede, pues es evidente que Lupillo quiere más puntos, y todo este tema, por eso no van a soltar a Geraldine esta semana, sin embargo la quieren tener como un peón, dando votos. Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.